La Cátedra CEFUSA, Universidad Politécnica de Cartagena, se creó el 31 de julio de 2018, con el objetivo de propiciar la gestión sostenible de purines, una necesidad prioritaria en medioambiente y ganadería. Con esta alianza se potencia la investigación en la gestión de purines a la carta, teniendo en cuenta las características edafoglimáticas y aspectos relativos a uso y manejo del suelo agrícola y los recursos hídricos disponibles. Ello conlleva la valorización agronómica sostenible de purines en zonas semiáridas con alta producción ganadera, la gestión de purines en zonas vulnerables, obtener fertilizantes de calidad para implementar el desarrollo y mejora edáfica y el secuestro de carbón, la reutilización de fluentes líquidos depurados, el tratamiento sostenible de purines y economía circular y disminuir las posibles molestias generadas por el purín al entorno vecino, buscando la disminución de olores y el desprendimiento de gases efecto invernadero, así como implementación de los sistemas de aplicación del purín al terreno. Para acometer esos objetivos, la Cátedra CEFUSA UPCT está trabajando en una granja piloto, donde desarrollar un plan de gestión integral que sirva como referencia de gestión sostenible de purines.